Este es un flash informativo de ITV Canal 28. En el mes de junio se llevará a cabo el foro de concejales de la zona norte. La concejal Marcela González dio a conocer algunos de los temas que serán tratados en este foro. Día viernes estuvimos reunidos en la ciudad del Dorado, tres concejales de aquí de Porto Iguazú. Y bueno, estuvimos viendo la agenda porque lamentablemente no tuvimos la reunión previa de los concejales que fue marcado para agosto del año pasado. Bueno, se pospuso para ahora el mes de junio, el día 12, sería viernes 12 de junio. Y donde hemos hablado de varias temáticas, de varias problemáticas de lo que implica en cada ciudad y lo vamos a poner en el orden del día de ese encuentro. Bien, entonces una reunión importante en lo que va a ser la previa de este foro, ¿no? Entonces, bueno, como lo decía ya, fecha marcada, 12 de junio de este año. Así es, el día 12 de junio lo vamos a hacer a partir de las 16 horas. Esto también se puede ir a hacer público, la gente puede concurrir y lo vamos a hacer en el ITUREM, en el Centro Cultural de aquí de Porto Iguazú. La gente que quiera asistir y uno de los temas va a ser el tema de la luz, ¿sí? Que yo pedí de mi banca ya del año pasado, porque no es la problemática solo en Iguazú, es en varias localidades. Entonces, todos los concejales nos pusimos de acuerdo para ver si solicitamos, ¿no? La presencia del presidente de EMSA, del distrito de Misiones, o ver de qué, o que mande un representante, ¿no? Para que dé las explicaciones pertinentes o cómo es la manera que están trabajando para este año todo lo que implica el tema de la electricidad. Concejal, me imagino que también allí, en el diálogo, en el consenso, y a la hora de marcar la agenda, surgió el tema de la inseguridad, ¿no? Que no solamente Iguazú, sino que toda la provincia y el país están sufriendo, ¿no? Así es, ese es otro tema también que vemos, y aquí como cuerpo de concejales por este tema, esta problemática que tenemos, que es muy grave acá en la ciudad, queremos armar, apoyar acá al concejal que presentó el pedido este, perdón, un ciudadano común que presentó este proyecto para la creación, ¿no? Dentro del área, del municipio que tenga, ¿no? Una policía municipal. Entonces, para ver también desde ese lugar, para dar un refuerzo, ¿no? A todo lo que implica a las fuerzas de seguridad.